1, 2, 1, 2, 3, 4 Como viejas, porque eres la reciba, no viejas Como viejas, porque eres la reciba, no viejas Como viejas, porque eres la reciba, no viejas Me cuida, me cuida, me cuida, me cuida Me cuida, me cuida Me cuida, 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 me cuida, me cuida, me cuida Me cuida, me cuida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!